¡Uno! ¡Quiero que este tonto quiere iniciar la batalla! Ya nos dimos cuenta de que esto tuyo es una mafia Continta intenta entongiar a él y conquista a él Se nota que no contabas con este abajo de la manga Tonto, tonto, la verdad es que eres un idiota No te compongas cuando no te das la roca Este tonto solamente se me aboya El rap de la nueva era es una nueva persona Y que plona, eres solamente un peón He visto más como vos, nunca he visto uno como yo Es la división, es la perfecta división Porque yo sí marqué un cambio en toda la generación Tiene que idiota, la verdad que esto me da nada es nada de la remota Porque yo sí creé, hago un camino a la nueva historia Y aunque tenga un burde de frío Este coño de su madre a mí no me va a dar derrota Yo soy rey y a mí nadie me derroca ¿Sabe que yo sí soy fuerte como la roca? Tonto, a mí no me das batalla ¿Y qué pasó? Que el jurado a mí no me derrota Vengo caliente como si fuera un puto ponche Mira nada más como yo vengo rápido como en coche Sabes que si mi mono hay reproche Me quería ganar la perra y le cayó la noche Porque sabes que no conduces Esta me dice que me haces que esto siga de puta Mejor no dures Que las orejas que no dures Yo soy como esas lámparas Vine a prenderles las luces Vine a prenderles las luces ¿Qué putos gestos me haces? ¿No tienes puto honor como fucking pre-styler? Te falta mucho por aprender No es solamente a contar Hay que tener calité Mira nada más Esta pendeja Piensa que voy a quedarme con algo Pero la verdad que la dejo en piezas Así que está nuestra pareja Que gano a la pendeja Después de la pareja Esa mamada que el coño de mi madre está preparada El coño de mi madre ¿Qué tiene que ver? Que le deja ganarme con barras con R.A.P Dame la última que ya sabes que como le parto Se le vino la oscuridad Y sabes como me decanto Sabes que no va a pasar Porque quería ganarme Y se le vino la oscuridad ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Venga, venga! ¿De qué maté de carnal de fe? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Siguiente vídeo! ¡Venga, vamos con el siguiente vídeo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Yo quiero ver sangre! ¡Yo quiero ver sangre! ¡Yo quiero ver sangre! ¡Yo sí te hago daño! ¡Ah! ¡Hacé gestos esta mamada carnal! ¡Yo se las grito al de Montreal! ¡Ah! ¡Es la puta diferencia! Porque en esta mierda yo tengo honores Yo tengo punch Yo tengo don Pendejita necesitas aprender del hip-hop ¡Ah! ¡Así del hip-hop! ¡Las batallas no se viven por el TikTok! ¡Ah! ¡Así que en él! Pero está muy morra Creo que se me va a ofender ¡Ah! Se me va a ofender Porque la neta Que no traes na Que no traes na Así carnal ¡Binche generación! ¡Puta de cristal! ¡Puta de cristal! En doble sentido Yo te digo Estás con todos tus amigos ¡Ah! Pero cabrón Me caga la puta verga Que pase solo por inclusión ¡Última! Solo por inclusión forzada Porque la neta En punch no tienes nada ¡Ah! Así que nada Es predecible La verdad en Toronto Indestructible ¡Cállate! Indestructible Un idiota La verdad no me derrota Claro que sí Pero yo tengo años La experiencia es otra cosa Podré no tener la edad Y tampoco tú Experiencias vividas Pero si sigo por este mismo camino Puede que tú jamás me repases en tu vida Es la diferencia mi pana Y yo no me preparo nada Y digo coño es su madre Es porque se ve que Venezuela es mi patria ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Este tonto que me viene a cojar La verdad es que tú no me das Yo no me critico Yo no soy generación de fiscal Ey ¿Y qué pasó? La verdad es que se me va la idea Este tonto me quiere criticar Y luego llega y se arde por ponerle las muecas Eso es lo que a mí me hace No tiene coherencia Ninguno de tus compases Eso es lo que a mí me arde Que con raperos como tú No le dan espacio a la calle ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! Vamos a ver el veredicto Los jueces, carnales, están listes ¡Fuera, fua! ¡Fuera! ¡Réplica! 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 Si quieren agua, carnales, hay agua ahí, por favor me pueden brindar unas. Ya, yo tiene agua, yo tiene agua, por cuatro. Ya tiene agua. Mejor das a las de corteza, bien. ¡Vamos a correr! ¡Es el Caster! ¡Chicos! ¡Sacen su linterna! ¡Sacen su linterna! ¡Sacen su linterna! ¡Linterna! ¡La carajo! ¡La luna! ¡No veo nada! ¡Ea! 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 ¡Todas linternas! ¡Todas linternas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Este tonto a él los quiere convencer, pero sabemos que lo tengo de rehén. Este no me gana ni al pie. ¡Nunca podrías! ¡Porque yo voy a vencer! ¡Puto doble sentido! ¡Tú no puedes sacar! ¡Puto Nino! ¿Qué quieres calificar? ¡A la verga! Sabes que en esta riña es el doble sentido. Hoy les voy a golpear a la niña. Los dobles sentidos no son la vieja escuela, que se supone que es lo que representas. ¡Es lo que por qué tú te ardes! Si tú criticas y haces, es lo que se supone que compartes. Y la clavada donde quedó. Espero que representen también el punch. Ya van como tres que no clavas dentro de las bases. No son como vergas, vas a pasar dentro de los compases. No todo es punchline, mi pana. Es como unes cada línea y cada goce. Es por eso que tú no eres un buen freestyler, porque solamente tienes un punto de bronce. Algo es punchline, algo es flow. Pero tú hija de puta no tienes ninguno de los dos. Así que sabes que yo no lo dudo. Punchline o flow, pero no tienes ninguno. No tengo ninguno, eso es objetivo. Yo no voy a ver lo que tú de mí lo has dicho. Tampoco voy a ver de los demás y tampoco de mí mismo, porque no soy como tú un engreído. Habla de los objetivos y de los objetivos. Yo le cuento esto en corto porque sí soy engreído. Sabes que en rima saco ráfagas. Me habla de los objetivos y en corto digo pues cámara. Nunca dije objetivos. Así que este tonto parece que es un disociativo. La verdad es que no eres bueno. Solamente que utiliza muchísimos adjetivos. Existe una puta palabra y después quieres agregarlo. Pero la verdad que aquí no vienes para cagarlo. Dicen no lo dije, dicen no lo rapeo. Quiero que me lo repitas viendo ese video. Bueno lo repito y yo si te doy la cara. Porque yo si soy macho y yo no me cago de nada. No me importa el tamaño, no me quites la medalla. No me quites la escena. Que los demás pendejos la neta estuvieron ya por la verga. Ah, así carnal. Qué puta vergüenza que esto es lo mejor de Montreal. Llora, esto es una guerra. Y si te pones a llorar eso no es mi problema. Llora, llora, miren a esta nena. Y luego se van a poner a llorar si le digo que es una perra. Y esa trabada la vamos a ignorar. Las putas tres veces que no la pudiste clavar. A la verga. Esto es de rap. No se puede clavar, también se trata de la musicalidad. Y ya es de rap! Vamos a ver un saludo. ¡Vamos a ver un saludo. Vamos a ver un saludo. ¡Vamos a ver un saludo! Vamos, ahora sí vamos a contar todos a la cuenta de 3, 2, 1, 2, 1.